¿Qué es el Sysdig Falco? ¿Qué es el Sysdig Falco? Porque aunque sea nuestro segundo producto de momento Va a ganar relevancia Muy bien Bueno, este es un poco el índice Yo soy Mateo Burillo Container Evangelist Que es obviamente un título que me he inventado para esta presentación Básicamente pues hago training, presentaciones, blog post Material de libros Pues todo lo que sea un poco a mitad entre la literatura Y también en la parte técnica O sea, todo lo que sea en ese sentido Es lo que hago en esta empresa Entonces bueno, lo que vamos a ver es primero ¿Qué es Sysdig Falco? ¿Y qué es lo que no es? Para evitar confusiones ¿Cuál es un poco El entorno de seguridad Que tenemos hoy en día para los contenedores? ¿Qué productos tenemos? ¿Qué nos ofrecen? Y claro, lo que voy aquí a contaros es dónde encaja Falco Porque Falco no es como los otros 40 productores de seguridad Que ya existen Vale Os enseñaré muy brevemente cómo se instala Y cuáles son los ficheros relevantes que tenéis que tocar Si queréis usar Falco Y luego pienso hacer cuatro demos ¿Vale? Y serán de comando puro y duro Espero que no No aburriros demasiado Pero serán cuatro demos Del producto y de las cosas que puede hacer ¿Vale? Y veremos un poco las reglas Qué potencial tiene Haremos algunas demos con Docker a pelo Otras con Kubernetes, etcétera Bueno, luego al final pues tengo algunas referencias Para los que quieran saber más Y cuestiones, preguntas y respuestas ¿Vale? Me podéis parar en cualquier momento ¿Vale? Me podéis levantar la mano Y os respondo a lo que queráis No hace falta que os dé aquí 40 minutos heridos ¿Vale? ¿Qué es Sysdig Falco? Sysdig Falco es un IDS ¿Vale? Un IDS pues os sonará Snort Os sonará Suricata O incluso Bueno, no son IDS como tal Pero a Parmors y Linux También están un poco en esta familia de productos ¿Vale? ¿Cuál es una de las diferencias? Falco está hecho desde el principio Para el mundo de los containers ¿Vale? Cualquier producto de seguridad de Linux Tú al final lo puedes usar en tus containers Y te va a dar cierta seguridad Pero el punto, ¿no? La deficiencia que nosotros vimos Es que esos productos son anteriores Un poco a la A la Puesta en marcha de los containers En todos sitios Y entonces pues hay cosas Del contexto de los containers Que no entienden Esos productos Entonces, bueno Lo que hace Sysdig Lo que hace Falco Es lo mismo que hace Sysdig Que como casi ninguno lo conocéis ¿Vale? Voy a pasar un poco a la otra transparencia Os lo voy a contar muy por encima Vale, una cosa que hace Sysdig Es, bueno Lo que llaman el container vision Que básicamente Es instrumentalizar el kernel Entonces Como Digamos que hay un sniffer En la Que es la Linux API La interfaz de llamadas al kernel Tú ya puedes ver Todos los containers que tengas Todos los namespace de Kubernetes Todas las conexiones TCP que existen Entre un container y otro Porque La gracia, digamos Que tienen los containers Es que al final Todo acaba pasando Por el mismo kernel Entonces Tú instrumentalizas Simplemente Ese punto Y automáticamente Tienes visión en todo ¿Vale? Esto es muy importante En el terreno de los containers Porque precisamente Si decimos Que nos gustan los containers Porque son pequeñitos Son eficientes Tienen un proceso O pocos procesos Son entidades muy simples Y muy reemplazables Que es un poco El chiste ¿No? De todo esto Pues No queremos Ir instalando un agente En cada container O ir instalando Una configuración Para que se conecten Al puerto No sé cuántos Del data collector Para enviarle métricas Pues entonces Ya lo estamos complicando ¿Vale? Entonces bueno Eso Nos ponemos A nivel del kernel Lo que es el módulo Del kernel Es totalmente libre ¿Vale? Luego tenemos Nuestros productos Que van por encima Pero claro Si Stick Tiene contratos Pues con Disney Con Cisco Con empresas Que no te van a dejar Tocar su kernel Si no pueden ver Exactamente Que es lo que Se está ejecutando ahí ¿Vale? Y ya hemos tenido Varios contratos Con gobiernos Y con empresas grandes Que han auditado Este código del kernel Para ver Bueno Que es Es inofensivo ¿No? Que no les va a causar Ningún problema ¿Vale? Entonces eso Nosotros podemos Incluso monitorizar Aplicaciones sueltas Lo puedes usar Para un Linux normal Puedes monitorizar Un container Puedes monitorizar Un despliegue De Kubernetes O incluso El host Que hay por debajo Su CPU y su RAM Como cualquier solución De monitorización ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Estoy en este punto Bueno Entonces como decía Como decía antes Falco hace Se basa en una tecnología Muy similar a esta Bueno, la misma Pero en lugar Para monitorizar Y alarmas Alertas De monitorización Que es lo que sería Sysdig Monitor Falco detecta Violaciones De las reglas De seguridad Que hayas configurado Pues como decía Puedes integrar El contexto La metadata De Kubernetes De Docker Swarm De Mesos O de Docker Simplemente Sin más Ahora los ejemplos Lo veremos Tiene un lenguaje De reglas Que esto es lo que Le diferencia De por ejemplo Si usas Seccomp Pues tienes Unas cuantas llamadas Al sistema O si tú usas Linux Capabilities Para decir Que es lo que puede Y no puede hacer El root En un container Si, o sea Tú tienes Ciertas Capacidades Que puedes quitar O poner Pero tienes un lenguaje Que te permite decir Si pasa esto Y esto Y lo demás allá Entonces Se genera una alarma De este tipo Y bueno Eso Lo de No agents No instrumentation Pues es lo que os acabo De contar Que si tenemos Containers Lo interesante Es que sean simples Que no tengamos Que meter nada Que Ni siquiera nos tengamos Que preocupar De cuantos tenemos Y si todos tienen La versión de monitorización Vale Que es lo que No hace Falco Para Vale Cuando vas a desplegar Es importante Saber esto también Que es lo que No hace Falco No Los dos primeros puntos Vienen a ser un poco el mismo No restringe Solo avisa Vale Es un IDS No es un IPS Como sería Suricata O otros sistemas Que toman Contramedidas Activas Cuando Cuando ven Algún Algún Problema de seguridad Vale Entonces no es un Mandatoria access control Que es como se suele definir Pues el Linux Por ejemplo O no es un IPS Como se suele definir Por ejemplo Suricata ¿Si? De momento No De momento No Porque Porque claro Ya te metes más En la infraestructura Al cliente Si haces una medida En lugar de un aviso Pues ya es un punto Más de confianza Que tiene que tener En tu producto Porque si ya vas a actuar Entonces de momento No No Están Ni en los planes Pero bueno En el futuro Quien sabe Si seguimos extendiendo Por aquí Que es lo que tampoco es Falco Es una interfaz Web Como monitor Que es una interfaz Web bonita Falco de momento Es Beam Y Bass ¿Vale? Ahora Bueno Si Eso si que está Bueno Y no es un escáner De vulnerabilidades No es como el Locker Registry O el Cler O todas estas cosas Que te escanean Por la librería Tal Tiene una vulnerabilidad CVE No se cuantos No Eso no lo hace ¿Vale? Bueno Aquí Se explica un poco ¿No? Lo que es Es la La característica Que nos diferencia más Es que nosotros tenemos El Ring Buffer El Ring Buffer Es lo que almacena Todos los eventos Y llamadas al sistema ¿Vale? Y ese módulo del Kernel Que como digo es libre Luego pasa a librerías de arriba Que agregan la información Y entonces tú puedes decirle Cosas como Dame todos los servicios En Jinx Y te da igual Que estén dentro de un container Que estén en un pod Que estén sueltos Que encima de la máquina Te da igual Porque él lo puede Lo sabe agrupar Por servicio Lo sabe agrupar Por Namespace De Kubernetes Lo sabe agrupar Por host Si quieres ¿Vale? Tú puedes hacer Todo con estas librerías Que hay por encima Del Ring Buffer Lo puedes agrupar Luego el Ring Buffer Está pensado también Para siempre Autolimitarse La tasa De sampling Al 5% Como máximo Suele consumir Nosotros en varias pruebas Que hemos hecho bastantes pruebas En clientes grandes Suele gastar alrededor De un 2% De la CPU De la máquina Este sistema Pero tiene De hecho un check Que cuando se está aproximando Al 5% Baja el rate De sampling Y hasta que no Está por debajo del 5% No deja de bajar ¿Vale? Se autolimita Porque claro No queremos Módulo en el kernel Que gaste mucho tiempo Pues sería un problema Porque además Es código en kernel Entonces Pararía todo lo demás ¿Vale? Vale Un poco También lo que os contaba ¿No? Hay un montón De utilidades de seguridad Para contenedores Un montón De hecho tengo por ahí Un artículo Y hay Los míos Y hay otros De mucha otra gente Donde te cuentan Pues 20 utilidades De seguridad Para Docker 30 utilidades De seguridad Para Docker Y te cuentan Y hay un montón Vale Entonces bueno Tienes tanto libres Como a Parmort Ser comp Las linux capabilities Etc Como comerciales Twistlock New Vector StackRocks Por aquí usáis Alguna de estas ¿Os suenan al menos? Sedcom Sellinux Sellinux No uséis ninguna solución De seguridad Bueno Hay un montón ¿Vale? Y hay De hecho Las comerciales Suelen ser De todo Porque tienen Si te pones Una Quasec O un Twistlock Tienes Desde Scanner de vulnerabilidad A Que te miran El runtime El comportamiento Te miran Las imágenes De los containers En frío De todo Tienen un registro propio Donde tienes tus imágenes firmadas Donde tienes tus roles Bueno Tiene muchas cosas Ah bueno Si ahí abajo os pongo el artículo este Donde comento 20 De las que me parecieron a mi Más famosas Y las comento un poquito Que hacen Y donde está la página Y para que te pueden servir Entonces Que Si vas a entrar en un terreno Donde ya hay Decenas De soluciones Pues tienes que aportar algo ¿No? Que es lo que tiene Falco De especial Bueno Como decíamos Ahora lo veréis en la demo Pero la mayoría De las herramientas De la que sería La rama open source De hecho Funcionan muy bien Para containers Tú a Docker Tú le puedes añadir Un perfil de apartmore O le puedes añadir Un perfil de seccomp Le puedes añadir Un perfil de seccomp Donde digan Las llamadas al sistema A, B y C No se pueden hacer En este contenedor Pero Realmente Estas tecnologías Son anteriores A los containers Y funcionan bien En los containers Pero no fueron diseñadas Para los containers Entonces Lo que hace un poco Especial Falco Es que tú puedes Mezclar cosas De bajo nivel Con cosas De alto nivel De los contenedores Os pongo un ejemplo Por decir No puedes hacer Un rmedir Pero no Como lo haría seccomp Que es prohíbo rmedir Para todos los containers Y fuera Prohíbo esta llamada Al sistema Sino que prohíbo rmedir Si estoy en el kubernetes Replica set No se cuantos Entonces te puedes hacer Una regla Que con lógica booleana Pueda incluir Contexto de bajo nivel Y de alto nivel De los contenedores Entonces es mucho más potente En ese sentido Vale Y luego Las soluciones comerciales Las soluciones comerciales Ahí sí que hay muchas Que ¿Sí? No lo evita No lo evita ¿Vale? Hoy por hoy Como he dicho En la segunda transparencia No evitamos nada Simplemente Pues tú generas Una alerta Y bueno Luego Ya veremos al final Que esas alertas Se pueden Se puede poner un pipe Para un programa de mail O Slack O lo que quieras Y Te llega Efectivamente A día de hoy No lo evita Las soluciones comerciales Sí que hay muchas Que sí que están Pensadas Para containers Y se integran Perfectamente Con lo que sería El contexto De los containers ¿Cuál es La pequeña eficiencia O dónde creemos Que podemos aportar? Que Vamos Todas las que conocemos Te tienes que instalar Un agente O tienes que instrumentar Tus containers De algún modo A lo mejor No les instalar un agente Pero tienes que poner Un programita Que envíe Por statsd O donde sea A un colector ¿Vale? Entonces A nosotros Nos parece que Estás un poco Rompiendo El patrón De diseño De los containers Bueno En nuestro caso No hay que hacerlo Y además Tenemos el statsd De JMX Teleport Que es el statsd De JMX Y Promisius También Teleport ¿En qué consiste esto? Que tú puedes generar Bueno No sé si conocéis Estos subsistemas Son subsistemas Para monitorizar Y para enviar métricas Todas estas métricas Las puedes enviar Por un paquete UDP A la nada Al 127.001 Sin tener colector Sin tener nada Pero Ya han pasado Por el kernel Cuando has enviado Ese paquete UDP Y al haber pasado Por el kernel Ya nos la hemos quedado Y la subimos A Sysdig Entonces tú Digamos que tienes Un colector implícito No sé si me he explicado Si se ha entendido Tienes un colector Que tú puedes enviar El paquete A FreeSpárragos Pero como ya ha pasado Por el kernel Ya se han recogido Esos datos Vale Bueno Vale Falco Lo puedes instalar Como El propio Falco Lo puedes instalar Como un container Si quieres O como un diamond set Si estás usando Kubernetes Vale Y Lo que haces es Inyectar un módulo En el kernel Como hemos dicho Es el módulo este Que recoge Lo único que necesitas Es extremadamente rápido Instalar Por ejemplo Si tú tienes Kubernetes Es un Muy simple Es un diamond set Tú lo lanzas Y ya está Lo único que necesitas Es que el host Tenga las headers Las headers del kernel Claro Porque si vas a construir De hecho no siempre son necesarias Porque lo primero Que hace el módulo Es ver Si para ese kernel En particular Ya tiene preconstruido Un módulo Si lo tiene preconstruido Eso lo baja Pero bueno Si no lo tiene preconstruido Lo intenta construir Y para eso necesitas Tus librerías De las headers ¿No? Del kernel Y bueno Y aparte de esto Ya veréis que es muy sencillo Tiene Lo que es la configuración Del demon Que es el Falco YAML Esto va todo en YAML Y lo que son Las reglas Que O sea Uno sería lo que es el demon Para decirle Donde queréis que haga login Etcétera Y otro sería Las reglas en sí mismas Vale Vamos a hablar demos Vamos a hablar demos ¿Se ve no? Espera Voy a ponerlo más grande Como ya he dicho Uno de los problemas Que tenemos a día de hoy Es que esto es Teclado Y Vale Pues aquí tengo un Ubuntu Y lo que decíamos ¿No? Aquí tendríamos Bueno Tengo varios ejemplos Falco YAML Y las Y las rules Entonces en el Falco YAML Vamos a verlo un momento Todo esto es open source O sea Todo lo que os voy a enseñar En esta demo Es Free for all Bueno Pues a donde quieres A donde quieres loggear El nivel de login El rate Bueno Lo típico De como se configuraría El demonio ¿Vale? Donde quieres En este caso Le voy a decir Que por simplicidad ¿No? Simplemente saques los eventos A un log Pero también lo puedes sacar Por stdout Y también puedes hacer Un programa output Por si lo quieres Mailear O enviar al slack O al telegram O a lo que te dé la gana ¿Vale? Joder ¿Vale? Entonces Bueno Voy a Voy a copiar El primer ejemplo Vale Pues aquí tengo Lo que sería El container De Falco Aquí lo que os decía ¿No? El smod Aquí estaría Mi modulito del kernel Que ya está metido Si Bueno Si luego me sobra tiempo Se puede ver Cómo instalar el agente Pero es que es súper sencillo Escoge el comando Copy paste Y ya está No tiene más No tiene más historia ¿Vale? Entonces Bueno Voy a crear Para que Porque aquí ya tengo Un engine Funcionando Pero hemos dicho Que nosotros No necesitamos Instrumentar Los nuevos containers ¿No? Para que veáis Que esto es verdad Me voy a Crear Un engine Nuevo Que es la imagen Digamos Por defecto De Nix Es la imagen Clara cristalina ¿Vale? No tiene nada Esta imagen Trusting Jove Vale Y ahora lo que voy a hacer Es ejecutar Simplemente Un 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 base interactivo ¿Vale? Que esto es una de las cosas Que las reglas por defecto Porque Te viene Te viene Con unas reglas por defecto Luego las puedes quitar Pues por poner las tuyas Pero bueno Vienen unas cuantas Razonables ¿No? Que ponemos ahí Pues para Para que sirvan de ejemplo Y porque nos parece Que son reglas razonables Claro Normalmente Si alguien hace Una consola interactiva A uno de tus containers Raro ¿No? No Si estás Debugueando O en desarrollo Si Pero en producción Extraño Vale Aquí Espera Perdón Que estaba con otro Estaba con el siguiente ejemplo Ahí estamos ¿Vale? Una cell Se abrió En un container Con una terminal ¿Vale? Y te dice Que la cell Es bash Y Ha sido el usuario root Y en el container Trusting hover ¿Vale? Todo esto es Leyendo las llamadas Al sistema La imagen del container No tiene nada Podríamos tener Kubernetes Podríamos tener 300 containers Funcionaría igual ¿Vale? Ahora si queréis Vamos Bueno Con la segunda Vamos a A lo que sería Las rules Falco Rules Vale Aquí voy a copiar Otro ejemplo Vale Aquí os quería hablar Que bueno Otra de las cuestiones Que hace Falco Que hace que Falco Sea muy potente Es que los containers Realmente son Un sueño Para la seguridad Tienen una gran ventaja Que es que tú En tu container Sabes exactamente Lo que tiene que tener Y como son mínimos Tú sabes Qué proceso Tiene que tener En qué puerto En qué directorio Se puede escribir Sabes que en todos los demás Son de una imagen fija Y no se puede escribir Hay muchísimos parámetros Que digamos Que en un servidor De los más tradicionales Que tenía un montón De servicios Un montón de usuarios Un montón de puertos Es más difícil de controlar Pero en un container Tú sabes milimétricamente Qué es lo que tiene que tener Y esto Unido a Falco Es muy potente Porque ahora por ejemplo Le he dicho En la regla Que ahora veremos Este container De Nginx Solo puede ejecutar Nginx Y si ves cualquier otro proceso Que no sea Nginx Pues Algo malo ha pasado ¿No? Fijaos que ni siquiera Reinicio el container No me hace falta Lo que sí que reinicio Es el motor De Falco Claro Para que lea la nueva regla A ver Pues yo que sé Ols Ocat Lo que sea ¿Vale? Dice Uy, perdón Creo que leo Ya la hemos liado Ya está ¿Vale? ¿Veis? En un Authorized Process Bus o ls O cat Running in El container este Porque yo le he dicho Que en este container Solo puede existir en Nginx Y eso para cualquier container De los que sois vosotros Es muy sencillo Porque Si estáis ejecutando Más de 3 o 4 procesos En un container You are doing it wrong ¿No? No es lo que se supone Que tienes que hacer Con containers Entonces es muy fácil Decirle No Tiene que ejecutarse Esto, esto y esto Y cualquier otra cosa Avísame ¿Vale? Si le echamos un vistazo A la regla ¿Vale? Pues aquí Tú te puedes definir macros Entonces le he dicho Condiciones Esto es un poco Lo que os he contado Del lenguaje Luego os voy a poner Una transparencia Donde se ve Toda la definición Del lenguaje Lo que puedes decir no Pero un poco para Para verlo por encima ¿No? Pues se ha creado Un nuevo proceso Y es en un container Porque sabe diferenciar Lo que es un container Y lo que es un host Porque controla Los falco Tiene el contexto Los namespace Y todos los cgroups Del kernel Entonces sabe diferenciar Lo que es un container Y lo que es un host Se ha creado un nuevo proceso En un container Y la container image Es de nginx Y El proceso No está en los del grupo De nginx ¿Vale? De este grupo Yo he puesto un proceso Pero podría haber puesto tres Y aquí pues bueno Le puedo poner También replicas Sets de Kubernetes O le puedo poner Lo que quiera ¿Vale? Todo esto Y se puede poner Una lógica booleana De Y esta condición Y no es esta Y no pertenece a este grupo Y sí que pertenece a este grupo ¿Vale? Entonces con esto Tú te puedes montar Unas condiciones Más o menos complejas ¿No? Y luego para Para el output Pues igual También le puedes dar Tanto output De bajo nivel Como el command line O output De alto nivel Como lo que sería Contexto del container ¿Sí? ¿Por ejemplo Para hacerlo Con un proceso Tanto de La máquina Como el container Sería Con un proceso ¿No? ¿No? Sí Sí Quita la parte De container Y Y Y lo cogería Para cualquiera O sea Lo podemos probar No lo he probado Puedo tener algún error De sintaxis Y demás Pero bueno Vale Ah no Pero esto es Container image Start Claro El host No tendría O sea Sería Un Met Y el proceso No es en Jinx Anf Anf Vale Y el container ID Nos saldrá raro Porque no tiene Container ID Pero bueno No estoy Del Puede ser ¿Eh? A ver Anf Ah sí Tenéis razón Porque si no Sería Que Sí O sea Esto debería Debería dar un error Para cualquier proceso De cualquier máquina Que no esté En esta lista De procesos Que he definido Vamos a ver Si no lo he puesto Mal la sintaxis Bueno Un momento Mira ¿Ves? Me aparece el propio tail Que he hecho A mi propio log En mi propio host ¿Vale? O sea Sí Sí Sí, claro A ver Tú puedes Tú puedes Esto Mandarlo Hay una opción Que es Pipe A lo que tú quieras Entonces Tú esto Lo puedes Lo puedes Claro Ya como Ya digo Esto de momento Es un producto Que le vamos a dar Más cariño A partir de ahora Porque hemos visto Mucho potencial Por el momento Es así Es consola Y Pero sería sacar Como Si Y luego Lo podrías Pipear Si tienes Por ejemplo Un Kibana Que almacene Loads O lo que tú Quieras ¿Vale? Pero si Digamos que Nosotros Tenemos Hecho El output Para que tú Lo puedas Hacer un pipe Cada vez Que genere Un evento A otro programa Pero no No tenemos Hecho la parte De masticarlo En el otro programa ¿Vale? Eso a día de hoy Todavía Todavía Se lo tiene que hacer El usuario Bueno Luego Hay las priorities Tú puedes Como cualquier sistema De login Puedes establecer Diferentes priorities Puedes decir Que solo te muestra A partir de cierta gravedad Puedes decir Que solo los envíe A partir de cierta gravedad Puedes decir Que Solo ejecute Las reglas A partir de cierta prioridad Etcétera ¿Vale? O incluso grupos También hay otro Key Que aquí no la he puesto Pero tú puedes decir Que son reglas de Kubernetes Y tú puedes decir Pues coge todas estas reglas Menos las de Kubernetes Pero bueno Esos son detalles Sin más De gestión ¿Vale? Bueno Y el tercer ejemplo Uy Buah Bien La he liado No La he copiado Al falco A ver Mal asunto Bueno Tengo otro ejemplo Que es el de Qernete Eso vale Bueno El tercer ejemplo Que os iba a enseñar Pero yo me he cargado Al falco Yamel No pasa nada Era este ¿No? Pues Bueno Ahora si no me bajo Otro falco Yamel Lo que os decía Como los containers Está muy claro Donde está el user data Y donde está la imagen fija Que no debe ser modificada En ningún caso Tú puedes definirte Que Si el evento El evento ¿Vale? Porque aquí estamos hablando De eventos del kernel Que luego Si sigues un poco El resto de estas De estas macros Como se definen Al final se definen A llamadas al sistema ¿Vale? Si el evento Empieza con Barra user data O bueno Bar log nginx Porque el nginx Que está funcionando Si que tiene que loguear ¿Vale? Entonces Es un user data dir Y luego puedes hacerte Una regla De que cualquier Write Que esté En un container Y que no sea Al user data dir Te genera un error ¿Vale? Entonces Esto es muy típico Tú tienes igual Un directorio O ninguno Porque hay Containers Que simplemente Ejecutan un daemon Y no escriben A ningún directorio De usuario Pero si tú Por ejemplo Tienes un directorio De usuario Ya sabes Que está montado aquí La imagen Es estática Cuando la necesitas Actualizar Lo que haces Es regenerarla No la actualizas Porque eso sería También contrario A los patterns La imagen Es estática Entonces Si hay algún Write De cualquier cosa Que no sea En ese directorio Algo raro Ha pasado También ¿Vale? ¿Se entiende ¿No? Esta regla También ¿Cómo sería? ¿Vale? Y luego Pues Con Kubernetes También Puede importar El contexto De Kubernetes Mesos Su arma Todas estas reglas Y con los booleanos Y demás Lo podemos hacer También con contexto De Kubernetes Entonces por aquí Por ejemplo Tengo aquí Un Kubernetes ¿No? Con unos pods Espera No sé Si tengo abierto Ya Vale Si tengo aquí Abierto Lo que sería La API Claro, tengo que acceder A la API Para poder leer El contexto De Kubernetes Entonces lo que me he hecho Es un kubeproxy Aquí a Este host ¿Vale? Y aquí lo que le voy a decir Es Que ejecute Falco Con el Pk Es output De Kubernetes Para que En los outputs Le puede decir Pk PM Para mesos Y él ya En lugar de hablar De container ID Pues ya te habla De pod y replica set ¿Vale? Ya digamos que Él ya hace Se pone en ese contexto ¿Vale? Entonces Quiero el contexto De Kubernetes Y mi kube API ¿No? El punto de la API Donde me voy a enganchar Es ahí A ver Así Vale Pues lo tengo Ejecutando Esto claro Sería Si lo tienes En Kubernetes Sería típico Con un replica set Pero bueno Y aquí Vale Pues lo mismo Que hemos hecho antes ¿No? Pues por ejemplo En el pod este Yo me conecto Yo me conecto y abro un bus Que es un poco Lo que hemos hecho antes Vale Vemos la misma regla Pero aquí me está hablando De que Es este Kubernetes pod Que pertenece A un replication controller Que se llama Nginx RC Vale Entonces ya vemos Que aquí Estamos haciendo lo mismo Pero con el contexto Ya de Kubernetes Si aquí Decimos Bueno De hecho esto también debería Lo que os he dicho antes Lo mismo Lo que os he comentado A la regla anterior Que un fichero Que está dentro de etc Se ha creado Un nuevo fichero de etc ¿Vale? Y eso no debería ser Según la regla esta Que hemos definido antes Vale La RC esta Para que veáis Que no No es un output fijo ¿Vale? La RC es El Nginx RC O Namespace O Replica Set O todo el contexto Que tienes Tiene incluso Contexto también de Amazon Tiene zonas de Amazon Y contexto de Amazon Que también le puedes meter ¿Vale? Básicamente No sé si conocéis C6Dig Seguramente no Pero bueno La de C6Dig Es una herramienta gráfica Donde se ven todos los parámetros ¿Vale? Los 30 parámetros Que puedes mirar para Kubernetes Los que puedes mirar para Mesos Y todo esto Tú lo puedes usar en el Falco Para crearte tus reglas de seguridad ¿Vale? Y bueno Eso vendría a ser un poco Lo que es la demo en funcionamiento Bueno Y así un poco como Para cerrar ¿No? Pues Lo que ya os he comentado Mientras hacía la demo Que los containers Tienen un potencial de seguridad Muy grande Al estar tan bien definidos Que eso es siempre un poco ¿No? La parte difícil Definir qué es Y qué no es Válido En tu sistema Es lo complicado Y con los containers Es muchísimo más fácil Lo que también hemos comentado Que Falco puede hacer pipes Para cualquier otro programa ¿Vale? De momento es un poco Do it yourself Ya lo habéis visto Pero bueno Por lo menos se puede sacar La información Del sistema hacia otros Y Probar esto en casa Hay un Escenario Catacoda No sé si conocéis Catacoda Si no lo conocéis Está muy bien Porque son como Escenario de training Pero ellos ya te lanzan Las máquinas virtuales Y tú en tu navegador Te dan ya SSH Unas máquinas virtuales Donde tú puedes ejecutar el training Y está muy Está muy bien ¿Eh? No, no Catacoda Son colegas nuestros Pero tienen de todo tipo De productos ¿Vale? Y está muy bien Porque tú puedes hacer Training De un montón de cosas interesantes Y lo puedes hacer Desde un portátil Chungo Que tengas por casa Porque ellos ya De su lado Te arrancan todas las máquinas virtuales Te dan una sel A todas las máquinas virtuales Desde el navegador Y ya te dicen en la izquierda Qué pasos Tienes que ir haciendo Para reproducir el ejemplo Y puedes hacer esos pasos Los puedes modificar Para ir aprendiendo tú Bueno Y luego aquí tenéis Supongo que las slides Luego se compartirán ¿No? Con la gente Bueno, pero ahí tenéis enlaces A lo que sería La documentación ya formal Un demo De cómo se detecta Un man in the middle Con Falco ¿Vale? En Youtube Y luego en el Slack channel También os podéis meter A chatear con nosotros Si os apetece ¿Vale? Y nada Ya si tenéis alguna pregunta más Sobre este tema Pues ha quedado todo claro A ver No, yo era Por estar seguro De la arquitectura de Falco O sea Básicamente estaré usando El sniffer De Syslog De Sysdig De Sysdig, perdón Sí Y luego es un container Que imagino que Si dices Fue en una streaming API O algo así Y entonces Coge cada 20 Y ya en base a las reglas Hace el filtro Eso es Eso es O sea Lo que es el código del kernel Lo único que hace Es recoger Es como Un sniffer Tú lo has dicho De hecho Mucha de la gente Que ha hecho Sysdig Estaba antes en Wireshark Entonces Su idea original Era hacer un sniffer Pero en lugar de red De la De la API de Linux ¿Vale? Eso es un poco Por donde surgió esta idea Sí Lo que es el módulo del kernel Es simplemente un sniffer Que coge las cosas Y las copia No hace nada más Por eso es tan seguro Porque al fin y al cabo No toca nada Lo único que hace Es copiar datos Copiar datos Copiar datos Y luego es en el container Donde se procesa Y donde se sabe Que esta llamada Pertenece a este container Esta llamada Pertenece a este proceso Etcétera Ya digamos que se agregan Las cosas en su contexto ¿Vale? Tengo una pregunta Para lo que viene siendo Esta lectura Del Del CISIC ¿No? Hay una serie de eventos Una serie de llamadas al sistema Y se meten en algún sitio ¿Se puede optimizar En base a las reglas En base a las alertas Que tú quieras definir En tu IDS? Es decir Si solamente quieres Detectar llamadas al sistema Porque solamente te interesa eso O el proceso de spawn Este Para nuevos procesos Si ya entiendo ¿Se puede descartar Todos los eventos Que no indican Pues no lo sé El proceso Yo creo que Por defecto Seguro que te coge todo Si Que luego tú puedas Coger el módulo de CISIC Claro Hombre Con el código seguro Se puede Pero quiero decir Si le puedes pasar Un parámetro Al Build Del módulo Para que solo recoja Un tipo de De llamadas No lo sé O si no Quizás si lo Si lo genera En base a las reglas Y tal No, no Eso seguro que no Lo sé que no Pero Si yo Cuando Supongo que Cuando Tú generas el módulo Del kernel Tú le puedes decir Solo recoge este tipo De eventos Claro Lo que no sé Lo que no tengo tan claro Es como de Automatizado Lo tendrán Es el proceso En el que hablas Te pregunto por Lo que comentabas El mecanismo este De límite de consumo Si, tiene un límite de consumo Que empieza a descartar cosas Eso es Y puede que no te pide todo Y tal Si Es una buena pregunta Se la pregunta A los desarrolladores Porque claro Si que igual Si solo Grabases Las llamadas de sistema Que te interesan Podrías llegar a unos rates Mayores de sampling Va por ahí Si, si Y la otra pregunta era He visto que hay Para detectar Cuando se crea un nuevo proceso Si el proceso es spawn Hay otro para cuando Se escriben archivos Que no deberían ¿Tienes en algún sitio Más o menos Los eventos Que se detectan? Si, hombre Si tu vas a la página De Falco El Falco Rules Tiene todos Tiene como 40 rules De todo lo que puedes hacer Y luego Las llamadas al sistema Tienes todas Las del Las del Kernel Y luego aparte Hay un container Que ese es el SysD Geven Generator Que también te viene En el catacoda En el curso este De catacoda Cómo sacarte Este container Que es un container Que básicamente Se comporta mal Y hace todo lo malo Para Que te salten Una a una Todas las alarmas Que vienen por defecto En el Falco Intenta cambiarse De nada más Para invadir Otros containers Y hace cosas Bastante complejas Hay una llamada Al sistema Que te permite Cambiar tu namespace Intenta meter un bus En el namespace De otros Bueno Y cosas interesantes Si Eso se puede A ver Se puede hacer Se puede intentar hacer Y eso Tienes un Si vas al curso Catacoda Tienes un event generator Que hace todas las cosas Una a una Para que Falco Las vaya detectando Vale guay Ah si Esto es simplemente Por ignorante que soy Todavía no utilicé El Amazon Pero al haber comentado Que es un Que es un módulo Que se tiene que poner En el kernel Y de nuevo Porque no use Amazon ¿Funciona con Amazon Todo esto? Si 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 Porque no necesitan Control o acceso Sobre el kernel De hecho tenemos Tenemos Hombre claro Tienes que tener Una instancia Que te permita Hacer esto Vale Pero de hecho Tenemos métricas Que son específicas De zonas de Amazon Y demás Guay O sea Seguro que funciona con Amazon Porque es que hay Ejemplos y métricas Que son Si estás en la zona de Amazon No sé qué historias Etcétera Y hay variables simétricas Que están orientadas Hacia Amazon Que bien Vale Pues yo te quería preguntar Por los archivos YAML Que se crean Con las reglas Y tal ¿Cómo se estructuran? ¿Se pone todo en uno? ¿Se pone De carpeta Genérico? Si De momento lo tenemos en uno Puedes Puedes poner varios Puedes Declarar en el Falco YAML Puedes declarar Cuáles son los YAML Con las reglas Claro Porque estabas copiando Todo el rato Los ejemplos en uno ¿No? Entonces los otros No te los lee Aunque terminen en YAML Claro 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 Tuve la configuración Del Daemon Que me lo he cargado Así que no está Pero la configuración Del Daemon Tienes Los ficheros A los que De donde tú vas a leer reglas ¿Vale? Y es un formato YAML muy sencillito O sea Es que son Los 5 o 6 Case De name Description Cuál es la condición Boolean Cuál es el string Que tú quieres mostrar Que ese string Puede llevar variables Como habéis visto ¿No? Habéis visto Replica set Que te decía Cuando he usado El ejemplo de Kubernetes Y luego la categoría Tú los puedes agrupar Por categorías Y lo puedes agrupar También por prioridades Pero es muy sencillo Lo que es hacer el YAML Lo que es pensar la regla No tanto Pero lo que es escribir El YAML Es muy simple Yo tengo un par de preguntas La primera Aunque me lo imagino Pero puede confirmar Y que me digas aquí No me No me he mirado la comentación Sobre todo No lees la documentación Yo soy el que escribe La documentación muchas veces Así que no Bueno Ya estoy acostumbrado La pregunta es ¿Qué flags O qué atributos Necesito para lanzar El contenedor de Falco? Privilegiado Me imagino Sí Es privilegiado Bueno Eso te viene Si quieres Lo podemos ver Digo A lo mejor Necesito montar Alguna carpeta Estas barra proc Del sistema Sí Necesitas A ver A ver Que no me lo sé de memoria La verdad Pero 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 vamos No me lo sé de memoria Porque yo lo que hice Fue copypaster El comando Mira aquí está El rule set Lo que preguntabas antes Aquí tienes el default Rule set Y luego Por aquí Bueno Esto es como paquete ¿No? Mejor como contenedor Sí Como container Lo tenías atrás Lo tenía atrás ¿No? Sí Ah mira Sí Contiene Mira Sí Es privilegiado Necesitas El dockershop Claro De vice Sí Sí Necesitas aquí Todo Todo lo bueno Necesitas el proc El des Claro Porque tú al final Tienes que leer las llamadas Al sistema Y es que Falco De hecho Tú lo puedes tener Un contenedor Y como habéis visto Para el ejemplo Este que hemos hecho Puede servirte Para monitorizar El comportamiento Del host O sea Esto está orientado A containers Porque tiene Todo el Todo el contexto De containers Pero tú lo puedes usar Igualmente Tú dices Not container Sí Claro A lo mejor Un caso muy interesante Sería toda la actividad Que pasa en el host Que no pasa en containers Porque se entiende Que a lo mejor Lo de containers Lo tienes un poco más Controlado Entonces También te puede servir Para lo que Y luego Me imagino que Bueno ahí está El archivo de reglas Pero por confirmarlo También puedes medir Cosas de red O sea Se conecta a un puerto Desde un De hecho hay un ejemplo Que no he puesto Por no hacerme demasiado pesado Pero era También que Si este Este container Se conecta a otro A otra IP Que no sea esta También salta una alarma Porque los paquetes de red También pasan por el kernel Así que también los vemos Y la última sería La compatibilidad A lo mejor Es un poco más complicado Responder Pero la compatibilidad De Falco En algún entorno Como Docker for AWS O Docker for Azure Que lo que usan Es una imagen basada En LinuxKit Con un kernel Que genera LinuxKit Sobre la marcha Si Entonces Que más necesitaría Porque se necesitaría Las Supongo que obviamente Ese kernel no es público Pero Necesitaría las headers Necesitaría las headers Y ya está Ya está Porque Es lo que O sea Por optimizar Si que mira Si tu container O sea Si tu kernel Para esa versión exacta Ya tiene un módulo Pues se lo baja y lo mete Por optimizar al tiempo Pero si no Pues va a construirlo Con Con los makes Y la liberación Y luego lo que es El Falco en chilo Puedes ejecutar En un container Por encima Así que tampoco Necesita Con que tengas Docker Y las headers Del kernel Te tiene que funcionar Con narices Vale ¿Alguna pregunta más? Vale ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algunaunta más? Gracias.